Referencia al primer tema, vos decías que la Corte Penal Internacional hacía rato que había... 2017. Bueno, mirá este tuit que reposté al propio Washington Abdala, a quien hoy hacíamos referencia por su presentación ante la OEA. La Corte Penal Internacional tardó solo un año en investigar y ordenar el arresto de Vladimir Putin, pero ya lleva seis años investigando a Maduro sin emitir una orden de captura. Está protegiendo a Maduro, el fiscal, bueno, simplemente para traer a colación lo que vos planteabas, ¿no? Y la diferencia, ¿por qué para un lado, por qué para Putin fue tan rápido, por qué para Maduro hace seis años que se está estudiando? En fin. Yo tenía entendido que estaba ya la orden de captura internacional. Tenía entendido, capaz que estoy equivocando. No, capaz que está, pero... Ah, no, según este tuit, no, porque hace seis años que se está estudiando Bueno, ¿y por algo están pidiendo los juristas internacionales que se emite esa orden? Se ve que no está. Sí, después es difícil cumplimiento, ¿no? No, claro. Porque más allá de que haya un dictamen de la Corte Internacional de Justicia, después cómo la aplica. Porque la Corte Internacional de Justicia no tiene un sistema auxiliar, como podría ser aquí cualquier tipo de juzgado, con la fuerza pública que cumpla esa orden. La Corte Internacional no la tiene. Entonces la única forma que posiblemente pueda ser cumplida es, en el caso, me imagino, de Putin, que vaya a otro país y ahí sea arrestado, que hay que ver si lo arrestan, ¿no? Ese es el otro problema. Y en el caso de Maduro debe ser algo similar. Por eso yo siempre digo que todo el tema de estos organismos internacionales son todos muy bárbaros, pero en definitiva después sucede... De vinculante nada. No es vinculante, la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas pasa exactamente lo mismo. Entonces uno lo ve y dice... Vamos a las medidas que propone Cállito Abierto. ¿Qué les pareció? A ver, la disquisición es cuánto hay de movida electoralista, cuánto hay de sustancia... Ese es un análisis político, pero después el técnico, ¿qué les parecen esas medidas? ¿Los amerita el estado de situación? Bueno, yo creo que muchas sí, ¿no? Claramente sí. Sobre todo las que tienen que ver, lo decíamos cuando estaba el entrevistado, digamos, con el despliegue, con la presencia, con una activación de la fuerza de seguridad en el territorio, que aparentemente... Digo, lo que estamos viendo es que la gente las está reclamando. También hay una necesidad que tiene que ver con cómo la gente se sienta en los territorios, que además tiene correlato fáctico que debería ameritar una respuesta. A mí me resulta, digamos, toda una pregunta, cómo va a responder el gobierno a esto, porque el gobierno no puede hacer como si nada, algo va a tener que decir. Y sí, ¿qué pensar que va a tener que decir? Y el gobierno tiene su propia política de seguridad. Es tan sencillo como eso, el gobierno está respondiendo con la política de seguridad que está implementando. Podrás funcionar más, podrás funcionar menos. Así responde el gobierno. Ok, pero que hay hechos que indican que es insuficiente lo que se está haciendo, no, no, es efectivo. Lo dice el propio gobierno, ¿no? Lo dice el propio gobierno, estamos ante un problema. Bueno, me gustaría escuchar a Pepe y a Paoletti antes de despedirnos. Yo creo que técnicamente el Ministerio del Interior ha tenido avances por todo lo que vos mencionabas, no lo voy a decir ahora todo de nuevo. Me preocupa, sí, que este tipo de medidas, no sé si están siendo estudiadas, si yo no soy un técnico en la materia, obviamente, pero a mí me quedó todavía pendiente la respuesta del invitado con respecto a si vos presionás en determinados barrios, y puedo entender lo que sienten los vecinos de esos barrios, pero si el hecho de presionar ahí no está estudiado, que el delito se traslada a otro punto. Que se corra para otro lado. Lo cual complica aún mucho más toda la operativa. Bueno, eso fue el tema con las cámaras de seguridad, pero entonces que no hacemos nada. No, no, no significa nada, sino... Más inteligencia también. Un poco más de pienso. A propósito de lo que decía Pepe, a nivel internacional se está comprobado que fue así. Cuando Estados Unidos invierte mucho en Colombia para combatir el narcotráfico, el narco se empieza a correr hacia otros países de la región, y ahí nos está salpicando a nosotros. O sea que se mueve, el delito se mueve. Lo que hay que tener es capacidad de respuesta para el narcotráfico. ¿Hay que saber cómo le está haciendo Rosario? ¿No fue Rosario esta provincia que se había vuelto, poco menos que pusieron medidas prontas de seguridad? ¿Hay resultados? ¿Hay evaluación? ¿Alguien tiene idea? Creo que hace poco, o relativamente poco tiempo, que la nueva ministra de Seguridad argentina, Patricia Burge, ha dedicado una, digamos, inteligencia especial para combatir el problema de Rosario. Sí, claro, bueno, pero podríamos mirar ahí y ver cómo le está haciendo. No, lo que ha pasado en Rosario es que hay operaciones de saturación con apoyo del gobierno federal que generan un efecto a corto plazo, pero cuando eso se desmonta, la violencia vuelve. Entonces, resuelve en el corto plazo, no genera soluciones, porque también ahí hay un enquistamiento muy fuerte del narcotráfico con parte del poder político y policial. También es que hay poco tiempo... Es que no llega nunca a un nivel de tanta perforación sin la complicidad del poder político y policial. O sea, va de suyo que es así. Bueno, señores, muchas gracias por habernos acompañado. Estaba tratando de buscar aquí noticias vinculadas a Rosario, pero bueno, lo dejamos para otro día. Falta tiempo de análisis. Claro, no hay datos estadísticos, no hay suficiente tiempo para decir, mejoramos en esto, empeoramos en esto. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana con otros temas. Chau, chau.